se la vamos a dar mi gente en 3, 2, cuenten ahí conmigo, tiempo en esta vida no hay amores verdaderos, que si tú no estás mami chula yo me muero brindame un abrazo mami, brindame un favor, dice no te cases, yo soy tu amor que está pasando, tú me estás dejando o por otro hombre mami tú me estás botando mami no puedo dejarte, ey ey hasta bailarín tienes tú allá atrás me puse para mi música, como tú bateaba, como tú bateaba, vamos a ver, coge flow sabes que lo coge, el chamocito lo aplica, tú sabes mi jefe Roche, tú sabes, que es una boca, eso es tú lo estás invitando a él, claro, pero es que viene un contrato fuerte por aquí cuando venga de Europa para regale de una vez o sea que tú conmigo ya estás firmado por Roche RD por Roche RD, así como tú mi gente, tú te estás oyendo eso, por Roche RD hola que tal mi gente, gracias por ver un nuevo video de Christian Bley en esta ocasión mi gente me encuentro aquí en Buanábanos con Samuel Lápara que vino de Sámaras, sí que lo vamos a abrir, que lo quiero domingo estamos muy bien, gracias a Dios, tú sabes, bajado en mi carrera gracias papá Dios primeramente, gracias a ti que eres la vuelta ahora mismo ya, no bulto, Samuel Lápara, ¿por qué te pusiste Samuel Lápara? ah no, porque yo jugaba pelota anteriormente y entonces la gente me decía la para, la para, la para, la para ahí fue que yo lo cogí lo cogí ese nombre de Samuel Lápara veo que tú eres Lápara porque el hombre usa dos reloj para darle la hora o para saber la hora, ven, acércamela aquí ¿por qué dos reloj? ven, dale para acá, dale para acá acércamelo para acá sin miedo dos reloj mi gente para darle la hora el hombre no se quede de ningún lado por ahora no, eso es que yo invito a mi jefe Roche, tú sabes que es una boca, eso es ¿tú lo estás invitando a él? claro, pero es que viene un contrato puesto por ahí háblame ese contrato que tú me estás hablando ahora ¿qué es lo que? ¿cuál es el contrato? ilústrame no, ese contrato es para cuando él venga ya de Europa que te muestran lo que ahí venga, el manager mío ya viene ahora y cuando él venga de Europa para regale de una o sea que tú cuando él ya estás firmado por Roche Rd por Roche Rd, así como tú me estás diciendo mi gente, ¿tú estás oyendo eso? por Roche Rd el chamaquito no está fácil vea, entonces, ¿tú manejas está en dónde? en Nueva York en Nueva York háblame de ese apoyo que te están dando y eso que tú, te veo que el chamaquito ya está puesto para la vuelta y tiene su apoyo full dame, dame bueno, yo primero, le doy la gracia a Dios primeramente también a esos fanáticos tan hermosos que siempre me siguen en mis redes que por ello es que yo voy cada día más para adelante y también gracias a mi familia que nunca me han abandonado y gracias a mi manager que es que me tiene bonitillo ahora mismo ¿cómo, cómo, cómo, cómo? que me tiene bonitillo es el que te manda todos los flows, todas las vainas claro que sí, tú sabes claro pero ven acá ven, espérate dámelo para ese hombre mi gente, miren qué pinta anda con los 9.90 anda con la vuelta el hombre catalóganmelo ahí ustedes dejen en los comentarios el flow de ese hombre que es como un carnaval que él tiene hoy dame datos ¿por qué tú viste ese flow así? o sea, que los dominicanos prevén que hay que combinar la hora hay que combinar esto pero tú tienes hoy verde rojo mamey, más o menos un mamey como un zapote y aquí amarillo los 9.90 háblame de ese flow mujer, no es que tú sabes ¿quién que te asesora a ti con el flow? es flow, el manager mío, es Frankie es tu manager, se llama Frankie sí, es un saludo puro para que la gente sepa cómo se llama y todo y dale Frankie, ya tú sabes te quiero pila de aquí de parte de Samuel Lapara gracias por el apoyo que tú siempre me das y gracias a ti que tengo este flow ya tú sabes así calado así calado damele para acá damele para acá tú tienes un flow oye, pómala aquí ven, pómala aquí tú tienes un flow que las mujeres se van a poner locas contigo ¿cuántas mujeres tú tienes ahora mismo? dame datos ay no, 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 no tranquilo que yo ahora mismo tengo una ellos aparecen muchas tirándome dame el whatsapp dame el whatsapp pero yo respeto que yo tengo la mía ¿tú estás dando ya ya? claro la mía se llama Wanda esa tuya formalmente claramente esa con esa que yo quiero firmar una familia y toda la banda ¿no tienes hijos todavía ni nada? quiero tenerlo no tengo todavía pero quiero quieres tenerlo ya tú sabes Wanda cuéntate bien para que el muchacho se porte bien contigo que el chamaquito está puesto para ti vean acá la música ¿qué tiempo tú tienes más o menos? la música yo tengo ahora mismo tengo un año porque anteriormente la dejé porque la gente me decían que yo no daba para eso y llegó un momento que sí que ahora estamos trabajando porque tengo ¿cómo que decir que tú no daba para eso? vamos a decir verdad que no da para eso que la vamos a dar en 3, 2, 1 tiempo por todo lo que me creyeron un trago al piso por lo que no creyeron no me hacían coro cuando yo estaba en cero ahora me buscan pero es por lo que tengo no creo en ganga no creo en ganga muchos se viran hasta por una faida no creo en ganga no creo en ganga ninguno te buscan cuando tú te embajas no creo en ganga no creo en ganga ninguno te buscan cuando tú te embajas eso es verdad lo que tú dices claro ese tema lo dice más para los envidiosos tú sabes ¿cómo que envidiosos? no importa ¿qué te han hecho? no, que hay gente que me tiran a mí porque ve que ya hay chamaquito la está aplicando y eso es lo que está pasando ahora mismo que la gente desde que yo salgo bien con flow galáctico yo una vez me envidian pero yo no estoy en eso yo estoy en lograr mis sueños que gracias Rocha y gracias Franklin porque son los que saben de mí ahora mismo que hoy en día vamos a bajar con pila de cadena pila de prenda y pila de esto ¿de dónde te nace a ti tú ser artista? ¿de dónde nace eso? que tú dijiste coño yo voy a ser artista porque la vuelta es ser artista dámelo no, la vuelta de ser artista tú sabes que a mí siempre me ha gustado desde chiquito desde que tenía 10 años llegó un momento acérdame esa historia que para acá ven llegó un momento que me apunté la pelota vi que no di para eso y me puse para mi música ¿cómo tú bateabas? vamos a ver coge flow sabes que lo creo que el chamoquito lo explica tú sabes entonces sígueme contando la historia sígueme contando la historia entonces llegó un momento que Franklin me dijo bueno Samuel tú no das para eso vamos a invitar en ti en la música y ahora gracias a Dios es que está invirtiendo dinero me tiene flow bien bacano ahora me falta un peso ¿qué tú tienes video musicalito la vaina en YouTube? bueno no todavía no por eso ha estado frenado hasta que no haga mi video no subo música a YouTube pero tengo unos cuantos temas hay que tengo cuatro que hay uno que ya está cool que está en nueve calles ya está casi casi ready para salir para la vuelta para todo sí ya la gente me apoyan esos fanáticos bellos que tú sabes que esos fanáticos son los que saben de mí ahora mismo vea que tú has tenido alguna experiencia ya en tarima real el viaje de gente o algo así claro que sí yo ha cantado en avalodisco ha cantado en el pitico tenía una en el bravo me la cancelaron no sé por qué lo que pasó ahí y yo ha hecho cinco fiestas vamos a tirar un belson pero ahora mismo nos vamos a imaginar que estamos en una tarima tú estás ready bueno acá afuera no le meto mucho pero si hay que darle se le da ven vamos para acá ven que la vamos a dar en tres dos uno tiempo dale ahí dale ahí dale ahí vamos me avisa llegó el chamaquito yo tengo un flow yo tengo un primo mira que le llaman Danny Flow conmigo no te metas que yo soy un tiguerón yo te doy plomo tú no ves que yo solbo bolas para tuya a mí no me hagas pila de bulla yo tengo pila de cuarto tú no ves no tengo puya la mujer tuya mira me la robo como por un conconete tú no ves que yo soy hasta un mofongo me pongo tres reloj porque yo soy la paradeta conmigo no improvise los poderes de vegeta te los tiro aprendes que no que es un chamaquito tú no ves que tengo el flow galáctico tú ves que yo te rompo es que yo canto en tarima los cuartos a mí me llueven porque yo ando encima este flow es bacanísimo conmigo no tú sabes que le doy problema a todito oh oh el tipo le mete dale pa acá ven dale pa acá cuando tú estabas arriba tú creías que tú estabas en la tarima ¿cómo tú te imaginaste? dame esa imaginación yo me imaginé que había un público grande aquí me imaginé eso que me sentí con ese aire ¿de cuántas personas más o menos ese aire que tú sentiste? pila de gente pila que es como me estoy hoy en día y gracias a los amigos míos también que quiero mandarle saludos antes dale dale primeramente yo le voy a dar el saludo al amigo mío Kai que es el que se ha portado bien conmigo que se ha hecho la vuelta también a Isaac que es de los míos que se le quiere un paquetón que se sabe de la vuelta y también eh quiero tener un carro KIA porque ese es mi sueño tener mi carro ¿un KIA? claro pero tú tienes un KIA ahí en el cuello ya ven a ver esa cadena de oro que tienes vamos a vender esa vaina no papi tú sabes que mi flow no se vende mi flow no se vende papi yo quiero un carro KIA para lo envidioso que paran hablando por ahí y se le va a dar esa muerda con ese ¿sabes? yo le pregunto porque yo pensaba que te iba a poner nervioso no y lo veo como suelto bacano entonces él tiene fe en eso él tiene fe en lo que hace mi gente escúchame puede lograrlo si yo te voy a ti impuesto para eso claro que si tú hay tiempo positivo en ese transcurso tú me tienes que no tiene vídeos musicales pero cuántas canciones ya tú tienes escritas con su proyecto full y completo y top bueno yo tengo 64 ¿64? ¿canciones? yo grabo no importa grabar hasta 20 10 5 6 pero grabar tú tienes 64 grabar 64 gracias papá Dios tengo varias con los amigos y tengo con unos panitas míos que son duros de la capital ¿sabes que me lo paga? de Santiago de todos los otros amigos eso va rompiendo 64 claro que sí te crees que sea verdad 64 si quieres te canto unos románticos para que tú veas que lo ay vamos dale ahí vamos vamos entonces te voy a ayudar si el coro me gusta te voy a ayudar está bien dale se la vamos a dar mi gente en 3 2 cuenten ahí conmigo tiempo amor regresa que está pasando esta tristeza me está matando si tú no estás ya no aguanto más en vez de alegría lo que es soledad tú me cambiaste cuál fue el motivo si la prueba de embarazo salió positivo dice mi negra te pido perdón te lo digo de corazón me cambiaste por el otro porque ya no soy sincero tú me dijiste no te amo no te quiero en esta vida no hay amor es verdadero que si tú no estás mami chula yo me muero brindame un abrazo mami brindame un favor dice no te cases yo soy tu amor qué está pasando tú me estás dejando o por otro hombre mami tú me estás botando mami no puedo dejarte ella ya está bailarín tiene todo allá atrás si no te diste cuenta si así me diste está ahí entre dos la cancioncita que le falta un coro como más explosivo como que mami regresa que estoy llorando por ti por ti tú sabes que lo que manito coge lo improvisado ese banito que yo leí si tú sabes fuera de coro ya porque estamos en cheque tú sabes que toda la vida es una cheque hay que coger la cheque a veces hasta de lo malo que te pasa si tú logras si tú logras eso que tú sueñas no hay que preguntártelo qué sería lo primero que tú cumplirías tú dices que un kia pero vamos a ver ya a nivel de fama de muchos millones sabes que un kia no cuesta nada prácticamente qué sería lo que tú cumplirías como sueño grande que tú dices esto es lo que yo quiero hacer cuando yo me pegue dale ahí bueno lo primero que yo quiero es hacerle la casa a mi madre comprarle su departamento comprarle su juego comedor ponerla bien y yo mismo quiero un departamento también quiero tener mi carro como venía diciendo quiero tener todo toda la fama que si Dios me lo permite así se va a dar quiero tener todo mi gente para el mandio que su sueño se te cumpla eso es lo más importante algo que quizá yo no te he preguntado que tú quieres que quizá decirle en la cena bueno yo primeramente vuelvo y lo repito gracias a Dios porque Dios es que me tiene me tiene así limpiecito bien bacano también gracias a la familia mía que nunca me abandonan y gracias a Franklin y a Roche que son los que van a bregar en el que venga a Europa estamos bregando y gracias a los amigos míos a los verdaderos yo espero que tú no te olvides de Christian Black cuando tú te pegues no, nunca papi dale una entrevista a Christian Black que estoy pegado que fue el primero que me hice una entrevista te olvides no, nunca papi mi mano mira la bendición de Dios te me guíe yo quiero que tú me le dejes un consejito a la juventud para terminar con la entrevista que es muy importante algo que salgan de la calle dale ahí bueno yo espero a esos nuevos talentos y a la gente que son de uno yo le espero a esa juventud que sigan como yo voy muy bien que voy en mi carrera entonces que tengo una carrera no la dejes por más que los chimosos vengan a decirle algo sigan todo el tiempo porque sabe algo hay un Dios ahí arriba y Dios es el único que sabe de nosotros todos esos nuevos talentos que van subiendo ahora mismo que sigan como yo que mira hoy en día como yo estoy yo subo algo ahora mismo y ya está mucho live ¿por qué? porque tengo fe en Dios que lo voy a lograr pues vamos a ir mi gente ustedes repitan conmigo yo todo eso se lo sabio C.B C.B Christian Bley Christian Bley La combinación La combinación Ya